Pues trabajando mucho la verdad que sin parar, ahora a la vuelta de la esquina tenemos las fiestas de mayo pero no todos son fiestas en los realejos, normalmente se habla de los realejos como el municipio más festivo de España pero trabajamos muchísimo en otros muchos aspectos, la máquina no para y bueno pues muy intenso hemos tenido un comienzo de año bastante intenso la verdad por supuesto, por supuesto y además las fiestas en los realejos suponen un motor económico siempre se pone en cuestión si la fiesta al final es solamente el hecho de la diversión y en los realejos desde luego mueve muchísima economía y al final pues el tejido productivo del municipio se ve beneficiado no solamente en mayo, tenemos grandes fiestas también en el mes de julio y también todas esas fiestas que hay en todos y cada uno de los barrios de los realejos que al final mueven mucho, es importante para nosotros. Este año los realejos bueno pues tiene un presupuesto importante crecimos con respecto al pasado año de forma notable estamos pues ya muy cerca de esos cuarenta millones de euros del ayuntamiento de los realejos se ha hecho un esfuerzo los años anteriores por también mantener esos criterios de estabilidad económica financiera de esta casa para poder acometer tantas políticas en todas y cada una de las áreas y además poder mantener el capítulo de inversión que es fundamental este año por ejemplo hay determinadas áreas como el área social el área de bienestar social que hemos incrementado notablemente también el presupuesto para poder tramitar pues tantas ayudas que en estos momentos son necesarias no solamente las ayudas de emergencia y de extrema urgencia sino ayudas para personas mayores para colectivos con discapacidad ayudas al alquiler o la rehabilitación de vivienda por ejemplo el ámbito del empleo donde también este año hemos obtenido una subvención del gobierno de Canarias casi 800 mil euros para poner en marcha en los realejos dos planes de formación y alternancia con el empleo donde vamos y ya se están formando pues dos grupos de vecinos y vecinas desempleadas del municipio en limpieza urbana y en socorrismo y a partir de ahí pues también la inversión que hacemos directamente con todos esos planes de empleo formación la apertura ya nuevamente inminente de ese vivero de empresas en la casa del emprendedor y bueno pues tantas acciones que van vinculadas a dinamizar el municipio en la materia comercial y empresarial fundamentalmente pues hace apenas una semana pues presentábamos una foto fija de la realidad del municipio en términos de desempleo y en términos de afiliaciones a la seguridad social y además lo hacíamos pues no para sacar pecho de estos números sino simplemente para decir cómo estamos en estos momentos sacar pecho me refiero porque es un esfuerzo colectivo que baja el desempleo en los reales no es un esfuerzo del ayuntamiento es un esfuerzo del ayuntamiento del tejido empresarial de los autónomos de esas políticas que al final son las que todo en su conjunto hacen pero estamos en unos muy buenos números estamos en estos momentos en las menores cifras de desempleo de los reales en los últimos 15 años voy a recordar una cifra hace algo más de 12 años los reales picaban los 6.000 desempleados a partir de ahí empezamos a trabajar para que hubiera un descenso importante evidentemente la pandemia y el COVID hizo que esos picos del año 2020 y del año 2021 se notaran pero en estos momentos estamos en una cifra yo creo que mínimas son 3.200 desempleados en los reales ¿cuántos habitantes? estamos hablando de un municipio que pica los 40.000 habitantes habría que verlo en términos de población activa pero como digo estamos en una cifra que nos permite seguir trabajando que es esperanzadora queda mucho por hacer en apenas un año en los reales se ha reducido el paro de marzo del pasado año a marzo de este año en 470 personas en solo un año y en términos de afilaciones a la seguridad social en el mismo periodo pues tenemos más de 300 nuevas altas de personas que cotizan a la seguridad social en los reales paulatinamente esa ha sido la evolución y como digo es un esfuerzo entre todos colectivo a eso por ejemplo hay que sumarle el número de aperturas empresariales y comerciales de los reales 70 actividades bien sean actividades inocuas o actividades clasificadas se dieron de alta en los reales el pasado año contabilizando apenas en este caso 17 bajas principalmente de actividades comerciales eso quiere decir pues que cerramos el año con 53 nuevas actividades empresariales comerciales o de servicios en el municipio ese es el número que presentamos de foto fija y como digo esa es nuestra hoja de ruta nosotros estamos satisfechos con el resultado yo soy consciente que en los reales queda muchísimo por hacer por eso estamos invirtiendo en muchas cuestiones que son de relevar de especial relevancia pero yo creo que los ciudadanos de los reales merecen saber que en esos términos de desempleo y de creación de empresas los reales presentan unos buenos números bueno pues son datos obtenidos directamente pues del servicio canario de empleo del observatorio de empleo de canaria y directamente de la seguridad social bueno pues hemos arrancado 2024 con algunas obras del plan de barrios estamos por ejemplo en estos momentos en Ico del Alto en varias vías de Ico del Alto estamos también en diferentes puntos del municipio pero también hemos obtenido pues diferente financiación de diferentes administraciones en breve comenzará a finales del mes de mayo una obra importante de un millón de euros obtenida por la consejería de empleo del gobierno de Canarias para la rehabilitación integral de la segunda fase de la zona comercial abierta en la Cruzanta una zona de la calle real la zona del Granadillar que no se pudo acometer la obra hace años se había quedado pendiente y es una de las obras de calado que también va a repercutir en el tejido comercial a través del gobierno de Canarias en una convocatoria de la consejería de turismo pues hemos obtenido un millón 600 mil euros para desarrollar seis proyectos de resiliencia turística en el municipio por ejemplo la mejora de diferentes vías en el casco histórico del realejo bajo también la reforma de la oficina de turismo y el entorno de la oficina de turismo de la biblioteca municipal en el casco del realejo alto también la creación ya del museo de las tradiciones y las fiestas de los realejos en la Casa del Llano un inmueble que terminábamos de restaurar hace unos meses y ahora es cuando le vamos a dar ese contenido para crear por ejemplo este museo un proyecto también de inversión en los espacios comerciales a través de señalización digital pantallas digitales para poder acceder no solamente a la plataforma web de venta a través de internet mentor.móvil de los realejos y al directorio comercial sino toda esa información municipal que esté en las diferentes zonas comerciales del municipio inversión en la playa del socorro también esta subvención importante nos va a permitir mejorar todo el mobiliario y todas las cuestiones de seguridad en la playa del socorro renovar por ejemplo todas esas pasarelas el mobiliario urbano instalar nuevos dispositivos de vigilancia y seguridad y después una parte importante que a mí me preocupa mucho que son los residuos de esta subvención más de medio millón de euros va a ir destinada a la mejora de los residuos en los realejos vamos a poder adquirir un nuevo camión para la recogida de residuos adaptado a las nuevas circunstancias y a la nueva normativa de residuos sólidos también para poder invertir en nuevos puntos limpios en los realejos los realejos hasta este momento no tiene puntos limpios donde los vecinos puedan ir a depositar pues residuos que no son habituales en los contenedores vamos a poder instalar varios puntos limpios en los realejos comprar papeleras cubre contenedores comprar contenedores y renovar lo que es la gestión de los residuos en los realejos a esto hay que sumarle pues por ejemplo que esta semana vamos a publicar la rehabilitación del colegio de San Agustín una obra de un millón seiscientos mil euros cofinanciada con el cabildo insular de Tenerife para rehabilitar este edificio emblemático de la educación en los realejos en el que llevamos muchos años trabajando en la redacción en la redacción del proyecto está dentro de la zona Vic de San Agustín eso ha conllevado pues un tremete bastante complejo pero estamos ya a punto de licitar esta obra de rehabilitación por ejemplo del patrimonio y ahora en el próximo pleno aprobaremos una ampliación del plan de barrios este plan de barrios nos va a permitir pues poder continuar arreglando diferentes vías en todos y cada uno de los barrios de los realejos cogemos el municipio lo dividimos en los distritos y vamos viendo cuáles son las prioridades que tenemos que ir atacando así en cada distrito podríamos estar hablando de cada una de las obras pero bueno es importante comentar que intentamos descentralizar la inversión desde luego el plan de barrios es uno de los compromisos que nosotros detallamos a comienzos de mandato y el año pasado bueno el pasado mandato llegamos a una ejecución si no mal recuerdo del 83% del cumplimiento de nuestros compromisos en ese plan de barrios hay obras no solamente de espacios públicos principalmente la mejora de los viarios ha faltado las canalizaciones hacemos un esfuerzo importante también en obras de sanamiento aprovechar cuando arreglamos una calle no solamente para faltarla cambiar las canalizaciones de agua de telecomunicaciones sanamiento donde no lo hay por eso son obras que tienen una considerable cuantía cada una de ellas pero hay plazas públicas estos días se termina de rehabilitar por ejemplo la plaza de la cruzanta terminamos también en estos días de terminar la rehabilitación del parque en la zona del realejo bajo un nuevo parque lúdico infantil importante en los realejos licitaremos este año si todo sale sobre lo previsto el nuevo polideportivo en la zona de Ico del Alto una zona del municipio que no dispone de polideportivo público y va a ser una de las prioridades de licitación de este año también una zona deportiva de Pantrac un circuito de bicicletas en la zona de la montaña estamos redactando también un parque urbano en un pulmón de Toscal Longuera en la zona del Toscal una zona denominada como el campo antiguamente habían unas piscinas el ayuntamiento adquiría efectivamente adquiríamos esa parcela hace dos años estamos a punto de tener ese proyecto y es otra de las inversiones importantes en este distrito del municipio y a partir de ahí todos y cada uno de los barrios desde Ralejo Alto San Agustín Tigaiga El Horno Las Toscas La Cruzanta La Cartaya o La Zamora todos y cada uno de esos barrios van a tener su inversión a lo largo de los próximos años ha mejorado notablemente la relación con las administraciones los Ralejos tiene un déficit de atención a lo largo de décadas y yo tengo que decir abiertamente que esa relación ha cambiado en positivo tanto con el Cabildo como con el gobierno de Canarias mira un ejemplo ayer estuvimos acompañando a la consejera de Comercio del Cabildo de Tenerife con tres inversiones también para el municipio se va a adjudicar la redacción de la segunda fase de la zona comercial abierta de San Agustín entre la plaza de San Agustín y la cascabela la casa de las artes esa zona comercial se ejecutó una obra hace muchos años se quedó esa parte sin terminar es uno de los espacios urbanos más degradados en los Ralejos llevábamos muchos años detrás del Cabildo Insular para que acometiera esta obra es una obra muy importante va a superar el millón y medio de euros de manera previsible y ya hemos logrado que se vaya a redactar ese proyecto con el compromiso de ejecutar la obra el próximo año también la redacción de los planes de gestión de las zonas comerciales de los Ralejos Ralejo Alto Toscan Longuera San Agustín La Cruzanta incorporando también ahora ICO del Alto y con las vistas de denominar zona comercial abierta la Zamora también y la montaña y por ejemplo el compromiso de la renovación del mobiliario urbano en Ralejo Alto todas estas inversiones financiadas una pequeña parte con el ayuntamiento de los Ralejos van a salir de manos de en este caso también del gobierno de Canarias yo tengo muy buena relación de verdad tanto con la presidenta del Cabildo y con su vicepresidente con el que tengo una comunicación tengo que decirlo bastante fluida es verdad que hay asuntos a corto a medio y largo plazo los de corto se van resolviendo con normalidad los de medio plazo están ya bastante avanzados voy a poner un ejemplo ya tenemos el compromiso también en los presupuestos del Cabildo de este año de la parte correspondiente para poder licitar la nueva piscina y centro deportivo de los Ralejos una inversión de 5 millones 600 mil euros donde el Cabildo de Tenerife va a aportar el 80% de esa inversión por ejemplo y en términos del gobierno de Canarias pues también el vicepresidente del gobierno de Canarias fue alcalde de este pueblo hasta hace dos años y con el gobierno de Canarias tenemos una relación directa y de ahí por ejemplo esas inversiones que hemos logrado por ejemplo como estaba comentando para esa zona comercial abierta en La Cruzanta o esos planes específicos de empleo en el municipio que han supuesto una inversión notable la movilidad desde luego es una de las cuestiones y una de las problemáticas que tenemos en los Ralejos yo creo que en todos los municipios de la isla la sobrecarga de vehículos antes cuando nos reuníamos con una asociación de vecinos casi el primer punto o el segundo punto que los vecinos nos trasladaban era la suciedad de las calles con respecto a la caca de los perros primer punto de la reunión segundo punto de la reunión alcalde es que la caca de los perros vayamos donde vamos en las aceras esa cuestión ahora vamos a sacar una campaña que han hecho la campaña con la cara del cerdito pues campaña ahora vamos a promover una campaña quizás no tan tan agresiva la han elaborado el consejo municipal de la infancia y adolescencia del municipio han sido los niños y las niñas quienes han elaborado la campaña han hecho el spot han propuesto la cartelería y en una o dos semanas estaremos preparándola y presentándola con esa campaña como siempre ahí los niños siempre están bien pero no están particularmente acertados pues esa cuestión tan sencilla como bueno pues concienciar a los vecinos para que en la calle no hayan caca de perro la culpa de los dueños no de los perritos ahora esa intervención o esa petición en las reuniones con los centros sociales y las asociaciones vecinos se han trasladado a la falta de aparcamiento la falta de aparcamiento ya no en el casco de los ralejos en todos y cada uno de los barrios y cuando yo hablo con el alcalde de la Rotava del puerto de la Cruz o el alcalde de otro municipio todos al final estamos con la misma problemática hemos solucionado en algunos barrios en la Cartaya habilitamos unos aparcamientos hace un tiempo hemos creado aparcamientos en la zona de la montaña también por ejemplo en la zona del horno en la zona también de la longuera y estamos trabajando por ejemplo ahora en crear una zona de aparcamientos en Toscas de Romero en la zona de Palo Blanco también bueno pues esa cuestión es prioritaria tenemos que adquirir terrenos porque a veces el ayuntamiento en muchas ocasiones no tiene los terrenos en los barrios tenemos que hablar con los propietarios de esos vecinos adquirir esos terrenos o alquilarlos es una cuestión bastante complicada pero en ese camino estamos en diferentes puntos de los raleos y después como dices la entrada y salida del municipio fundamentalmente el tema del aparcamiento es número uno y los accesos al municipio evidentemente esto es una cuestión en la que hemos estado trabajando durante todo este tiempo en esta reunión última que hemos tenido aquí en los ralejos tanto con la presidenta del cabildo como con el vicepresidente hemos marcado unos tiempos para mejorar la entrada a los ralejos por la zona de los barros hay diferentes alternativas que ya hemos barajado está el área de movilidad del cabildo de Tenerife trabajando en una alternativa para ver la posibilidad de reconvertir esa rotonda de entrada con dos carriles paralelos en esta ocasión solamente esa rotonda permite la circulación de un solo carril la ampliación de esa rotonda con dos carriles para poder facilitar la entrada y salida a los barrios a los barrios justo por ese punto coordinación entre el área de movilidad del cabildo carretera y ayuntamiento de los realejos yo realmente a los vecinos le digo siempre que cualquier viario municipal que desemboque en un viario insular la decisión y el planteamiento no lo puede hacer el ayuntamiento directamente ahí tenemos el caso del patronato en el que hemos vuelto a insistir yo tengo el compromiso de verdad del cabildo en buscar la manera de recuperar por lo menos temporalmente ese acceso sino directamente como estaba buscar una alternativa provisional yo no hay mes que no pase en que yo tenga una llamada directamente con los responsables del cabildo bien sea de un área o de la otra para insistirles en que de alguna manera se busque alguna alternativa y eso desde luego es prioritario para nosotros es verdad que las cosas de palacio no van tan rápido a veces como nosotros queremos pero no dejamos de insistir y de presionar para que esta cuestión prioritaria se resuelva cuanto antes bueno pues empieza mayo y si hay un mes festivo en los reales es unas fiestas que comienzan en el mes de abril y terminan pues empezando el mes de junio son una fiesta muy importante para los reales es un escaparate de nuestra manera de vivir de nuestra manera de ser es una explosión de alegría y de mostrar a todos los demás quienes somos en los reales no solamente con esa magnífica exhibición pirotécnica de la noche del 3 de mayo con esa devoción a la cruz más de 300 cruces engalanadas no solamente en la cruzanta donde están la mayoría de ellas y sus vecinos trabajan para mantener muy duro esa tradición y en la calle el sol y en la calle el medio prácticamente pues en la cruz del peral en la cruz de la montaña en muchas zonas del municipio y el folclore las tradiciones el mirar hacia el sector primario un sector que desde el ayuntamiento también pues hemos incrementado una serie de medidas para volver a mirar al campo para recuperar esos terrenos valúteos para favorecer que la actividad agraria y ganadera en los ralejos no se pierda y que la gente más joven pues pueda obtener ahí un recurso pues todo eso todo ese mirar hacia adentro hacia mirar a la tierra es los ralejos en fiestas en el mes de mayo y poniéndose broche de oro al final con la flor de mayo que es la virgen Nuestra Señora de los Remedios es una fiesta desde luego que acoge no solamente a vecinos de la isla son fiestas declaradas de interés turístico nacional fiestas en las que estamos trabajando para la declaración de fiestas de interés turístico internacional por eso todos los años nos visitan periodistas internacionales para que esas reseñas aparezcan en publicaciones de diferentes países principalmente europeos y del continente americano para lograr esa declaración de fiestas de interés turístico internacional y además este año también hemos hecho especial hincapié para que todos y todas podamos disfrutar de las fiestas aquellas personas con alguna discapacidad por ejemplo hace unos días un colectivo de los reales o hace ellos un colectivo que trabaja con personas y familias afectadas por enfermedades inflamatorias intestinales o iostomía o por ejemplo con colectivos como afanes colectivos que de familias con discapacidad puedan tener mayor accesibilidad a la fiesta este año por ejemplo las personas con ostomía van a poder tener un baño disponible gracias a la colaboración de un empresario de los reales que tiene su punto de trabajo en la plaza Viereclavijo esa cafetería y la va a poder abrir para todas esas personas que en una fiesta a veces necesitamos ir al baño y no podemos esos detalles este año vamos a intentar también resolverlos esa guagua turística del 2 de mayo por primera vez también va a ser adaptada para personas con movilidad reducida y por ejemplo sillas de ruedas las fiestas también es una oportunidad no solamente para mostrar nuestra cultura para divertirnos para generar economía sino para demostrar que también las fiestas pueden ser inclusivas para todos y para todas muchísimas gracias a ustedes y nos citamos en este mes de mayo que como siempre sé que están muy pendientes de todo muchísimas gracias y y y ¡Gracias!